You got me mad Parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega Que cuando me toman el pelo yo me rebelo, soy una fiera Prepárate para el desahogo de un enemigo que te deteste en cuerpo y alma Quiero niña, tú eres la hembra que más yo quise en este mundo Y ahora te siento mi gajas, no vales nada ni un menudo Y en la sojera que en aquel momento nos unió lo quemé por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea pa' conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Yo la guitarrita mía You've officially gotten on the bad side Copy, 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 copy You nasty Literally No quiero ser tu amigo, te quiero un perdón Mi misión es que todos sepan como yo Que eres una mujer vagabunda al dar información Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea pa' conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Celebro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo A king Will always be king And a whore Well, you know the rest I hate you Girl, I'll expose you, I swear I won't give a damn Cause you played with my heart I'll expose you, I swear I won't feel bad Cause you played with my heart Que todos se entienden de lo que me hiciste a mi Y que seas infeliz Now you see, there's a difference between a lady and you Yo respeto a la dama O you, pero tú Oh, you ain't you You won't forget Romeo I don't mean that in a good way